Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este video, como vieron en el título, les enseñaré a cómo conseguir una nueva skin gratis en Fortnite. Se trata de este skin que están viendo justo en sus pantallas, Cracks, la skin de Aloy, Ayo, y ni siquiera sé cómo se pronuncia, Cracks. Pero para los que sean fanáticos, los que conozcan a este personaje, seguramente ya se dieron cuenta que se trata de un personaje de Horizon Zero Dawn. Y como les dije, ni siquiera sé cómo se pronuncia porque realmente no tengo PS4 ni PS5 y nunca he jugado ese juego. Pero efectivamente no es clip ni nada por el estilo, se trata de una nueva colaboración de Sony con Fortnite, que como vieron en sus pantallas podemos conseguir la skin por aquí. Pero es que además saldrá en Fortnite un pico, un a la delta y muchos artículos que la verdad están bastante buenos. Yo personalmente que no soy fanático de este juego, me gustaron muchísimo, así que me imagino que si ustedes son fanáticos les encantará. Pero antes de la información, rapidísimo, todo el mundo suscrito ahora mismo, suscríbanse, Cracks, para que no se pierdan toda la información de Fortnite como esta. Y recuerden que pueden apoyarme en la tienda, apoyo a un creador, escriben a IVAX y aceptar. Y de esta forma, Cracks, estarán ayudando muchísimo al canal. Así que ya saben, código IVAX. Y continuando con la información, fíjense que ya nos sale en las noticias, nos dice que próximamente se vendrá Aloy. Y nos dice que va a salir en la tienda el 15 de abril. Pero obviamente, Cracks, como vieron en el título, la podemos conseguir gratis. ¿Cómo la vamos a poder conseguir? Quiero que todo el mundo comente cómo él piensa que se va a poder conseguir. Y creo que no es tan difícil adivinarla, ¿verdad? Y sí, Cracks, efectivamente, para bien o para mal, se trata de un torneo. Y sé que a muchos no les gusta este tipo de torneos, pero yo les recomiendo que intenten, ¿ok? Que lo intenten conseguir. Lo único malo, Cracks, es que este torneo va a ser solo para PS4 y PS5. Así que si ustedes tienen PlayStation, tienen que aprovechar de jugar este torneo. Pero si no lo tienen, lo siento, pero no van a poder participar en este torneo. Además de tener PS4 o PS5, necesitamos un dúo para entrar en la cola. Así que todo el mundo en los comentarios vaya a dejar su idea para que puedan conseguir con quién jugar, ya que el torneo es el día de mañana, 14 de abril. Aquí pueden ver cuántos puntos nos darán si quedamos en ciertas posiciones en la partida. Realmente pueden pausar si quieren. Y aquí tenemos las posiciones que necesitamos llegar. Y fíjense que nos van a dar la skin, la mochila, el pico, el papel, todo, absolutamente todo el conjunto de Horizon Zero Dawn. En el caso de Europa, del 1 al 800, Na Este del 1 al 500, Na Oeste del 1 al 200, Brasil del 1 al 200 y Asia, Oceanía y Medio Oriente del 1 al 100. Y bueno, Cracks, esto ha sido todo. Si llegaste al final de este video, comenta del 1 al 10 cuánto le das a la skin de Alloy. Y les daré corazón a todos los que comenten. Cracks, ya saben, recuerden usar el código IBX en la tienda y nos vemos en la próxima. Chao, chao.